En un mundo en donde la capacidad de reflexión, la memoria y el asombro parecen desaparecer, la literatura es el instrumento perfecto para perpetuar, a través de las palabras, nuestra historia y resistirnos al olvido. A lo largo de 25 años, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara ha reconocido a quienes con sus palabras se han unido a esta resistencia y han hecho de lector su mejor cómplice y propagador de su legado. Estamos aquí reunidos para celebrar la muerte de la soledad y el triunfo del amor, la alegría y la paz. Julia, ven a mi lado, como dos gotas de agua, como una sola fuerza, y la lluvia se desprendió de la nube porque la unión era imposible y no podía ignorar al sol. Juntos haremos triunfar a la inocencia, y al final, la princesa se casó como en los cuentos y tuvo un hijo antes que el tiempo señalado por el uso y las buenas costumbres. Aunque eso no lo cuentan los cronistas, detrás de cada pecado hay un pecador que se esconde en las sombras y jamás da la cara. El padre a veces no debe conocerse. De mutuo acuerdo los pecadores ocultan su vergüenza. Todos sabemos que en cada crucifixión hay un buen ladrón, y a veces éste se queda con la gloria. Triunfa sobre el hijo y el padre, y guarda a la víctima que ya no le es más, porque el amor ilumina sus pasos. Memorias del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances Demorias del Premio Phil de Muchas gracias. Gracias por ver el video.